Cada día despierto en distinta habitación Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol Dormimos poco y mal, quemando la salud Para llegar al quinto infierno Donde cantaré de nuevo ¿Qué estarás haciendo tú? Vivo en la carretera dentro de un autobús Vivo en la carretera aparcado en un blue Vivo en la carretera siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera el blues del autobús Si pudiéramos parar un minuto más necesito telefonear Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar Siento que el equipo aquel nunca suena igual ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar lo demás se puede olvidar Vivo en la carretera dentro de un autobús Vivo en la carretera el blues del autobús Vivo en la carretera siempre miro hacia el sur Vivo en la carretera el blues del autobús 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 Gracias.